¡Ey! Muy buenas a todos chicos, continuemos con el capítulo 14 ya de The Order Después de atravesar parte del puerto y los barcos y todo esto para intentar entrar en esa puerta roja Que es donde lo dejé, ¿eh? Vale, lo dejé aquí arriba, pero bueno He tenido que volver a repetir un poco la batalla porque no se había guardado antes Entonces me he puesto a pegar tiros, nada más he conectado el juego Y como lo graban diferentes días, pues nada Pues venga, vamos a ver que hay tras la puerta número 1, la rojita esta Espero que nadie más, por favor, porque con todos los que me he cargado antes Vamos a ver si descubrimos algo por fin Vaya colección de armas No hay nada raro La compañía exporta munición a todo el mundo ¡Guau! ¿Y este pedazo de matacote? Uy, vamos a cogerlas, ¿no? No sé yo qué tal me irán, pero bueno ¿No te sorprende mucho que los guardas de los muelles tengan las mejores armas? Una ruñón, ¿no? Doc Uy, como un cuervo, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a ver ¿Por qué me ha traído aquí? ¿Qué hace aquí? ¿He estado aquí parada? Ah, no, está con el arma en mano, no sé ¿Va a salir gente, chica? Avís a mí Vale, no hay ni Dios Venga, chica, dame pruebas Pequeña Qué rara la cámara ahora, ¿no? Creo que me van a empezar a salir por ahí Pero bueno, aquí me he cargado antes a los otros Desde el barco, ¿vale? Desde ahí enfrente me los he cargado antes Así que venga, vamos a ver ¿Qué hay detrás de la puerta número 2? Bueno, ya la 3, ¿no? ¿Ha abierto otra antes? Puerta número 3 Venga, a ver ¿Qué descubriremos? Yo ya lo sé, ¿eh? Pero bueno, quien no haya visto el juego Que hay muchos que no Hay que inspeccionarlo Buscar marcas distintivas en las cajas Exactamente Busca el logo de la compañía No está marcada No sé dónde estaba No sé dónde estaban las cajas estas Y así que no llego a tanto, ¿vale? No me acuerdo Pero creo que estaba por aquí atrás Verás lo que hay dentro, ¿eh? La barra Fíjate, caballero Contempla el mal contra el que luchamos Vampiros ¿Os lo esperabais? Los híbridos consolidan su poder Con la protección de los licanos en tu país Hastings y su calaña propagan su plaga Lord Hastings no puede ser uno de ellos Vampiros Muchos en Whitechapel han visto a tu noble Lord Acechando en las calles por la noche Saciándose de mujeres oprimidas ¿El caso del destripador? Así es como lo llamáis ¿Cómo crees que el asesino Sigue evadiendo el cerco del comisario Conan Doyle? Whitechapel se ha convertido en su cometero Jack el destripador Atención, ¿eh? Oh, no ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? ¿Eh? ¿Galajas? ¿Cuántos más de ellos hay? Pues un montón Como para infectar a una ciudad Hmm Ah, y el Lord Hastings Uy Se me ha descargado la actualización de Star Wars Battlefront Sangre de Dios Ja, ja Mirad La atención Todo lo que hay aquí metido, ¿eh? Madre mía Ja, ja Madre de Dios, ¿eh? Mirad ¿Qué? Bonita mercancía, ¿eh? Hay que destruir el cargamento Por favor, aprende fuego, ¿no? Aquí he encontrado combustible Y aquí también No lo puedo coger, ¿no? Si no Déjame ayudarte, tía Si yo tengo aquí esto No puedo cogerlo Galaja, coge este, tía Cógelo Y ayúdala Vale Venga Ahora tenemos que salir pitando, ¿eh? De aquí Bonita barbacoa Vamos a apuntar Creo que tengo que salir ahora No sé por dónde No sé por dónde voy a salir ahora No es por nada Creo que No sé si tenía que escalar o algo así Venga A ver Que tiene que ser en un lugar concreto Venga Vamos Listo Vámonos Por aquí Uy, que me quemo Ya empieza a arder esto Vámonos Vamos, tío Corre Venga Adivinar qué va a pasar O sea Ayúdame a subir Muy bien Buscaré algo para ayudarte a subir Rápido 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 Vamos Vamos Vamos, hija Suéltala sin miedo Que no pasa nada Vamos, venga Que tardáis la vida He encontrado otro bidón Venga Aquí hay además Munición O sea que Perfecto Ah, no Tengo lleno Eh, armas A ver si tengo que coger munición Sí, pues mira Me viene genial Aquí hay más armas Buu Aquí se va a armar la de Dios Aquí se va a armar la de Dios Es que mirad todo lo que tiene Mirad lo que han traído Aquí la gente A ver Maja Déjame pasar Bonita Déjame pasar Que hay que quemar vampiros Oh, oh Pasemos al resto Muy bien Ve Ocúpate del resto de la carga Déjame este lote Dejame a mí esto Prefiero quemar yo Tía Prefiero quemar Venga Ya podemos Vale No le he dado ni uno, tío Vamos a ver Que vamos a salir ardiendo todos Idiotas Vámonos de aquí No puedo salir de aquí, tío No, me van a matar Cúbrete, tío No puedo cubrirme ¿O qué? Aquí Vale Uno menos Vamos No Ostras Por favor Dejad de dispararme Estamos tontos ¿O qué? Que vamos a salir ardiendo Vámonos de aquí Venga Otro menos Vamos a acabar con esto ya Pero ¿Cuánto sale, tío? Creo que tengo que quemar la historia, eh No sé si es que tengo que quemar algo Porque No sé ¿O tengo que saltar de aquí? Es que no sé qué tengo que hacer Claro Pero ¿Por dónde vamos? Aquí te puedo alzar No Aquí ya, vale Que hay otro ascensor de estos Vale Activa ella Digo, no sé Estamos como un poco en stand-by Venga, vamos a bajar Cuidado que nos van a empezar a salir A ver, ¿dónde están? ¿Más arriba, tío? Como me matan a la chica La he liado, eh Vale Ya está No lo he aprendido Venga, va Oh, oh Vale Es que hay que tener cuidado con ese Vale Otro más Madre mía La música estela, eh Eh Eh, tío ¿Qué haces? Vale Oh No, me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Bébete esto, tío Bébete esto Vamos Vamos Aquí me matan Aquí me matan Aquí me matan Vale Es que no sé dónde hay más Ahí Sal, venga Vale 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 Tenemos que salir, eh Como sea Vamos, tía Qué malo rápido Vamos Vámonos Vámonos aquí ya Esa es la última Venga ya No No puede ser No No puede ser Vamos 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 Cierra Vale Bien, tía Bien Bien hecho Bien hecho Bien hecho Pequeña Bien hecho Oh, oh Verás A ver Tenemos que salir de aquí Eh Ostras ¿Qué? Ostras Vale, vale, vale A ver Cómo era esto Cómo era esto Que no me acuerdo Cómo era lo de esquivar No me acuerdo Cómo era lo de esquivar No le veo Vale, con la X Gracias por explicarme otra vez Es que como no lo digan Necesito echarme para atrás del todo Vale, tenemos que arrebatar a este Vamos a arrebatarle Venga Uno menos Vamos Por ahí hay otro Lo ha matado Pero le No sé Ha sido cosa rara No sé Los dos Ahí está Venga, va Vamos ¿Cuántos quedan? De carga Vamos ¿Dónde? Hostia la Debbie De momento Corre Derriba la puerta Ahora mismo Oh no Madre Que va a tardar a la chica Vamos 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 Galahal Vamos Vamos Ayudarme Coña No Ay, me enojé Oh, por favor Ay ¿Y la otra dónde está? Nunca creí volver a verte Hija No hay tiempo Las fuerzas de la compañía se reúnen en el astillero Debemos irnos Era la hija, no me acordaba Escucha Por favor No dientes al destino Hemos acabado aquí Era la hija Vaya capítulo ¿Cómo os habéis quedado con lo de los vampiros? Era como inesperado, ¿no? Sabíamos lo de los licanos y tal Pero lo de los vampiros ¿Eh? ¿Eh? El consejo debe conocer este horror Ve con cuidado La compañía no tendría éxito sin amigos poderosos en el gobierno Ya viste cómo se han infiltrado hasta en tus propias filas Si es como dices, debería haber sospechado La guerra se ha vuelto contra los híbridos Ahora emplean la United India Company para sembrar el pánico en el mundo Debes ayudarnos Soy un caballero Juré proteger el reino No llevarlo a su ruina No confíes en nadie Adiós, caballero Ojalá nos hubiésemos conocido En otras circunstancias ¿Dónde podré encontrarte? Llámame en Whitechapel E iré allí Grey ¿Qué demonios sucede? Ahora no, Isi No me des la espalda Te vi en Whitechapel ¿Me seguiste? Estaba preocupada Después de la batalla en el puente huiste como un loco No sabes nada Menos que nada ¿Se trata de una operación de infiltración? ¿Es lo que pretendes? No es el momento ¿Qué te ha pasado? Desde que mataron a Mallory Cuando te miro ¿Qué? ¿Qué es lo que ves? No sé Un desconocido Uno del que no sé si fiarme Sea lo que sea Por el amor de Dios Cuéntamelo Esta vez no Mantente alejada de mí Por tu bien Sí, porque vamos Te va a perseguir la desgracia el pobre Uy, qué cabreo Isobel Tú Busca al general Lafayette Y que vaya a la biblioteca Tú Bonito Vete para allá Cuidado con Isobel Que tiene muy mala idea A ver La conspiración Ha infectado el consejo Hasta la médula Es una acusación Monstruosa Me niego a creerla Si el Lord Canciller Me lo permite No lo permitiré Y no quiero volver A saber nada De esas ridículas Sospechas Claro, claro Conozco a tu padre Desde hace mucho Y nunca lo había visto Tan obstinado Tus acusaciones Hieren el corazón mismo Del imperio Y no podría soportar Otro golpe Como la pérdida de Mallory Solo tiene que ir Al astillero de Blackwall ¿Y para qué? La devastación Fue total Un claro incendio Premeditado Según el comisario Doyle Parece ser Que vieron A un pequeño grupo De rebeldes En los muelles Era algo ¿Cómo es lo que suele Decir el comisario? Ah, sí Elemental ¿Y tú qué crees? Prefiero no opinar Si quieres Podría hablar Con el Lord Canciller Para que trate El asunto Ante el Consejo Si es cierto Que hay un traidor Entre nosotros Los conspiradores Lo sabrán todo ¿Qué propones? Hay que colarse En United India House Al amparo de la noche A buen seguro Habrá algo allí Que arroje Un poco de luz Sobre los sucesos De los últimos días ¿Y rumpir En el cuartel general De la compañía? Mallory Tú sois iguales A situaciones desesperadas Medidas desesperadas Quiero que me ayudes Alistair No creo apropiado Que se viese al caballero Comandante Tú conoces el lugar Te necesito Para moverme Por el recinto De United India House Si en efecto Existe una conspiración Tu testimonio Tendrá mucho peso Ante tu padre De acuerdo Pero no podremos Infiltrarnos solos En el complejo Y si lo que dices Es cierto Hay pocos En los que podamos confiar Mi hermana La falle No puedo involucrarlo Sin más pruebas ¿Quién pues? Creo que conozco A la persona A la chica de antes Claro Me imagino ¿No? Gracias hermano Creo que van a llamar A la India Creo ¿Eh? No sé Madre mía Acá estamos liando Nos acercamos a United India House Supongo que no vamos a entrar Por la puerta principal Tranquilo He preparado nuestra incursión Acceder al complejo Resultó un poco más complicado De lo pronisto Aquí es Bueno chicos Pues antes de comenzar El capítulo 11 Ya que el 10 No hemos jugado Prácticamente nada Bueno pues Vamos a Meternos aquí En la compañía Directamente Por la noche Y entonces Me imagino Que la otra chica Que ha dicho Que he conocido A la persona adecuada Será la que hemos Con la que hemos compartido Batalla anteriormente No me acuerdo Ya os digo Que tengo bastantes lagunas De este juego Pero si Lo de los vampiros Si me acordaba De eso si Es que eso Marca la historia bastante Así que Nada más por el momento Chicos Like si os ha gustado Comentarios Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si os apetece Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego ¡Suscríbete al canal!